Estamos de vuelta con más información nacional, sobre todo porque ya se acerca una de las fechas más esperadas por los guatemaltecos para poder ir a enflorar a sus difuntos a los diferentes cementerios. Pero resulta que la pandemia del COVID-19 pues está complicando todo desde el año anterior, usted bien recordará esta situación. Las autoridades de salud están creando ciertos protocolos para esta fecha. Vea. Se acerca el Día de Todos los Santos, una celebración muy especial para los guatemaltecos, donde les invade las emociones por sus seres queridos que han fallecido. Sin embargo, el personal del cementerio general comenta los horarios de atención a las personas que deseen visitar a sus difuntos, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Se estará atendiendo a partir de hoy 16 de octubre hasta el 31 de octubre de corrido, en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Con un horario de inhumaciones de 7 a 12 del mediodía y de visita de 12 a 4 de la tarde. Siempre a la población agradecerle el uso de mascarilla, que se tomen la temperatura en la entrada y el uso del gel. Para las visitas se estará dando ingreso a 75 personas cada media hora, siempre invitando a la población a que se abstenga de venir personas de la tercera edad y niños. No está prohibido, pero sí se recomienda que si pueden se queden en casa para evitar el riesgo. El personal de dicho cementerio está a la espera de las instrucciones por parte de las autoridades máximas, porque se prevé que el 1 y 2 de noviembre las personas no podrán asistir a enflorar. No se estará abriendo el 1 y 2 de noviembre, hasta esperas de que lo confirmen las máximas autoridades. ¿Podrías comentarnos aproximadamente cuándo se va a tener ya la justificación de si estará cerrado o no, ya que estamos ya próximamente? Todavía no hay una fecha en específico, pero esperamos tenerla la próxima semana para saber si se estará abriendo o no en la fecha de espera. Sin embargo, las personas han empezado a visitar a sus parientes y a llevarles flores, arreglos y coronas. El 1 de noviembre uno no sabe si va a estar abierto o va a tu, entonces aprovechamos también ahorita para venir, ahorita que nos dieron chance de venir. ¿A ustedes miran una tele? ¿Podría comentarnos también si siempre utilizando las medidas de bioseguridad viene acompañada? Pues sí, viene acompañada de mi cuñada y de mi hermanita, que siempre utilizando las medidas de precaución, mascarilla y el gel. Y también estipulando el tiempo, que solo son 30 minutos. Sí, aprovechar para estar con sus seres queridos, que uno tanto ama. Para aprovechar que hay poca gente y aprovechar el distanciamiento. ¿Taría usted que posiblemente el 1 de noviembre estará cerrado? Sí, yo creo que sí, en todos lados se ha habido, en todos los cementerios y por eso estamos adelantando el día de venida. ¿Siempre tomando las normas de bioseguridad que están autorizadas por parte del cementerio general en este caso? Así es, nos dieron indicaciones en el ingreso y estamos enterados de las normas.